Che, viste que la iglesia está llena de judío, porque esto va a ser una prueba de judío Ah, ¿en serio? Sí, mal No, boludo Soy judío y somos amigos Eh, eh, sí, ya sabemos que somos tus feos amigos, pelotudo de mierda Ay, sí, ¿verdad? Sí, dejá de decir eso, por favor, porque me tenés podrido Todo el día dicen lo mismo, la verdad Ay, bueno, ¿qué? Bueno, lo bueno es que ya terminamos las pinches clases Arre Boludo Alto, boludo, sonís tú, la puta madre ¿Qué has pasado? ¿Qué tenés un buen rey? ¡Suscríbete! Dale, 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 dale Que te veo de acá, pelotuda Sos alta zorra, boluda Alta zorra, salí de acá Déjame en paz, porque me voy a calentar Y te voy a romper la cabeza Ah, qué graciosa, pelotuda Dale, 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 salí del baño Dale, dale, decime eso en la cara, pelotuda Dale Ay, la puta madre Que te voy a vivir en las vacaciones, pelotuda Beberle Ay, Dios Bueno, vamos a tirar la cuadra a la basura Porque no tenemos más clases, boludo Vamos a tirar que somos los judíos, arre ¿Y qué van a hacer mañana? Yo voy a entrenar ¿Entrenar de qué? ¿Se puede saber? Eh, yo voy a entrenar de Fortnite Arre Ah, ah, ah Que Bueno, me voy a mi casa Yo también Ah, la mamá de Betty No sé, pero parece que se escondió En el de escuela durante una semana Yo qué sé Espero que la encuentren, ¿no? Bueno, pero por lo menos la madre de Betty No es tan asquerosa como... Ay, callate la boca, boludo Pelotudo Bueno, me voy a mi casa como les dije Ah, bueno Arre Chao Yo me voy a jugar Fortnite Arre Ah, mira lo que tengo acá Eres un maldito pelotudo Acabó de desearme el pelotudo Ya está, ya me calenté Te voy a partir tu cara de pelotudo que tenés Jajaja, tarán Mmm, this rush Mañana te veo y te voy a pegar Te lo prometo, toma Pelotudo Pelotudo Esto, pelotudo, esto, sí La puta madre que lo parió